realizó una cirugía estética en un establecimiento ubicado en la calle 100 con carrera 22. Al parecer, el procedimiento se complicó y tuvo que ser trasladada al Hospital Simón Bolívar, en donde no se le pudo salvar la vida. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades y están revisando si este instituto cuenta con todas las documentaciones precisamente para ejercer y además que personas participaron durante esta cirugía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.